Bueno, nos encontramos aquí en una emisión más de las cápsulas culturales para Agencia Unimedios. El día de hoy nos encontramos con el escritor Armando Vegajil, quien viene presentando un libro especial, un libro infantil para los pequeños lectores. Pero, ¿qué es lo que te movió a escribir para ellos? Pues mira, me invitaron a vivir unos días en una comunidad zapatista en Noventic, en un caracol, que es un centro comunitario, y ahí estuve conviviendo con los niños, con un perro que se llamaba Subjuntivo y que en el libro le pusimos Don Lorenzo. Y digamos que todo el aprendizaje y todo el amor que me dieron ahí, todo el cuidado que yo percibí que tienen hacia los niños, el amor que le tienen a los niños, me hizo que escribiera este libro. De hecho, la primera tirada la escribí estando allá, y la leí una noche y ya sabes, lágrimas, y es una cosa así muy emocionante. Entonces, realmente es como mi manera de agradecerle a los compañeros del Caracol de Oventic. Y también es un puente que yo trato de tener entre los niños indígenas de México, el México profundo, diría Armando Bartra, con los niños de las grandes urbes, que sepan que existen niños indígenas, que sepan cuál es lo que les toca hacer en nuestro país, y entender un poco cuál es su punto de vista sobre la vida, sobre la muerte. En este libro tocas, como lo has dicho, un tema muy sensible, tanto para niños como para adultos, que es la muerte. ¿Por qué tocar este tema? Fue muy natural. Yo estaba ahí en Oventic y traía un luto, un luto no bien resuelto con mi papá. Entonces, bueno, estando ahí, las condiciones fueron así como las que me empujaron a que yo hablara sobre esto. No es que yo tuviera un objetivo en especial. Ahora, claro, ya con el tiempo y viendo el libro desde la óptica de los meses y los días, sí descubro que es como una ventana que se abre para que un chiquito entienda la muerte, no como en los programas de televisión o en los videojuegos donde hay muertos y muertos y muertos, y no importa, no son como telón de fondo. Aquí más bien es como entrar de verdad a lo que le pasa a alguien, sobre todo un niño por dentro, cuando vive un asunto de una pérdida. La pérdida puede ser desde que se te fue tu cachorro hasta que se muere tu abuelo, ¿no? Entonces, muchas reflexiones sobre el tema de la muerte se me vinieron cuando estuve escribiendo el libro, pero no es que yo tuviera un objetivo, además fue una cosa que me nació, que yo necesitaba, y que después ya, pues, escribiendo y reflexionando, haciendo el libro, ya le das como un tratamiento especial, ¿no? En lo particular me llama la atención el personaje de este perro, de este acompañante. ¿Te vas a este o indirectamente llegó a ti la suposición de la creencia mexicana de los nahuales? ¿Tiene algo que ver con esta historia? Allá en los saltos de Chiapas existe la idea del chulel, que es como un nahual, es un animal tutelar, como un tótem, que te va acompañando durante toda tu vida, y él te puede comunicar con el otro mundo, ¿no? Con el mundo de los ancestros, de lo que no se toca, de lo que no se ve. Y yo allá en Noventic me hice muy amigo de un perro, que se llamaba Subjuntivo, y que era un perro bien raro, que le ladraba a la nada, ¿no? No, sí, ladraba, no había ni moscas, ni árboles, ni nubes, y ladraba, ladraba. Entonces yo empecé a jugar mucho con él, nos hicimos muy cuates, y de alguna manera yo sentía que él me estaba como conectando en serio. Una noche salí y acabamos de ver una película japonesa, porque tiene una sala de cine ahí, bueno, es una televisión y un DVD, pero yo salí como muy emocionado por la película, que es una película que era sobre la muerte, y me encuentro con la naturaleza abierta, con el perro ladándole a la nada, y yo sentía que me estaba comunicando con mi papá. Y, bueno, el perro justamente se acaba de morir, se murió el año pasado, y me decía un amigo de allá, un compañero, que ahora este perro iba a estar del otro lado y en algún momento se iba a regresar para acá para seguirnos comunicando de ahí de la vuelta. Entonces sí tiene que ver con el Nahual, digo, con el Tótem, y acá en los Santos de Chiapas se llama Chulel. Ok, para puntualizar, ¿el contexto de este libro podría ser un libro de conexiones, un libro de liberación para ti? ¿Qué más nos deja este libro, o qué nos podrías transmitir tú en el libro? Hay una cosa muy importante en este libro, es que no solamente me conecta con mi papá muerto, sino me conecta con mi hijo de una manera súper fuerte. El libro estaba escrito como desde la perspectiva de un hombre, de un hombre mayor, pero cuando se hizo todo el trabajo de diseño y de edición, de ilustración, decidí, junto con mi editora, que ese libro más bien lo estaba escribiendo un niño. Entonces, ahora ese libro me conecta a mi papá con mi hijo. Tengo un hijo de tres años, chiquitito, y entonces es una conexión entre el abuelo, el nieto, a través de mí. Es un libro muy personal, espero que mi preocupación personal la pueda comunicar a los niñitos. Así es. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. En unos momentos más estaremos viviendo la presentación de tu libro. Me gustaría saber, ¿habrá algún contexto musical dentro de la presentación del libro? Sí, yo creo que sí. Es siempre, dependiendo si hay niños o no, pero bueno, hoy estoy viendo que están entrando niños y que puede sacar mi ukulele. Ok, perfectísimo. Muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.